Hola a todos, en este tutorial vamos a ver los veros modales y los auxiliares en inglés. Vamos a ver cómo utilizarlos correctamente, cuáles son las reglas que siguen cada uno de ellos. Y para empezar, quiero que analicemos la siguiente expresión, que es un dicho muy común en esta lengua inglesa, y que dice así, I would if I could, but I can't, so I won't. Literalmente dice, lo haría si pudiera, pero como no puedo, no lo haré. ¿Ok? Como puedes ver, es una expresión muy común y que se utilizan veros modales y auxiliares. ¿Ok? Estos son los que vamos a tratar en este tutorial. Veamos algunos ejemplos con modales. Ejemplo, can, could, must, may, might, should. Y algunos ejemplos con auxiliares. Ejemplo, do, did, will, shall, would. ¿Cuál es la diferencia principal entre los verbos modales y los auxiliares? Bueno, te puedo decir así a grandes rasgos, que los verbos modales los vamos a utilizar para mostrar educación. Para mostrar lo que se dice buenos modales. Y estos verbos por sí solos tienen significado. Es decir, este por sí solos significa poder. Este también nada más que en pasado. Este significa deber. Y así sucesivamente los demás. A diferencia de los auxiliares, los auxiliares estos nos van a servir para formar tiempos y modos también. Pero estos por sí solos no tienen algún significado. Por ejemplo, will, do, did. Como auxiliares no tienen un significado. ¿Ok? Como verbos y el do y el did. Pero como auxiliares no tienen algún significado específico. Veamos algunos ejemplos. Los primeros tres. Es Mary can't speak French. Mary puede hablar francés. We must do a humbug. Nosotros debemos hacer nuestra tarea. Me hay comín. Puedo entrar. Como puedes escuchar, cada que traduzco esto, estoy dándole un significado a estos verbos modales. ¿Ok? En cambio con los auxiliares. Dice, I will go to New York next week. No voy a traducir el auxiliar will porque no tiene un significado como tal. Lo único que hace es, al verón que sigue, me indica que está en futuro. Entonces dice, iré a Nueva York la próxima semana. ¿Ok? Entonces, lo que aumentó es la terminación del futuro. Igual aquí. She would like to travel around the world. A ella le encantaría o le gustaría viajar alrededor del mundo. Nuevamente, no estoy traduciendo este, sino que es un auxiliar que está aumentando una terminación al verbo like. La otra. Did you go to school? No voy a traducir el did. Solamente sé que es un auxiliar del pasado, por lo tanto, este verbo que está aquí lo pasa en pasado. Dice, fuiste a la escuela. A grandes rasgos, esta es la principal diferencia entre los modales y auxiliares. Los modales los utilizamos para mostrar buena educación y por sí solos tienen significado. Los auxiliares, esos solamente no sirven para formar tiempos. ¿Sí? Pero por sí solos no tienen algún significado. Muy bien. Primero vamos a centrarnos en los auxiliares. Algunos ejemplos. Do, did, will, would. En estas preguntas, si puedes notar, el sujeto, verbo y complemento son los mismos. Lo único que cambiamos es el auxiliar. Por lo tanto, vamos a ir cambiando la traducción de la siguiente manera. Como el primero, el auxiliar es do del presente. Lo traducimos entonces la pregunta como una pregunta del presente. Tomás alcohol. El did es una auxiliar del pasado. Por lo tanto, traducimos la pregunta tomaste alcohol. El will es una auxiliar y el would del futuro. Por lo tanto, lo vamos a traducir. Tomarás alcohol. Tomarías alcohol. ¿Ok? Entonces, como puedes ver, el auxiliar lo único que nos está haciendo es formando los tiempos. ¿Por qué razón? Porque no cambia ni el complemento ni el verbo. ¿Sí? Lo que aumenta la terminación del verbo es este auxiliar. Veamos ahora los verbos modales. Can, could, must, may, might, should. Por decir algunos. Vamos a ver las cinco principales reglas que debes saber de los verbos modales. La regla número uno dice, no se le agrega S con las terceras personas del singular. Esto es algo que tienes que tener muy presente. Ejemplo, she can dance very well. Ella puede bailar muy bien. Como puedes ver, she es tercera persona del singular. Sin embargo, al verbo modal can no le vamos a aumentar ninguna S. ¿Ok? Por esta primera ley. Segunda ley. Nunca se le agrega la terminación y-n-g-u-f a un verbo modal. Jamás se las vamos a agregar. Ninguna otra terminación se le puede agregar. ¿Ok? Ejemplo, I must finish my project for tomorrow. Debo terminar mi proyecto para mañana. ¿Ok? Nunca vamos a agregar una terminación a verbos modales. Tres. El verbo que va después de un verbo modal no lleva la partícula tú. ¿Sí? Eso tienes que tenerlo también bien, bien presente. Ya que jamás vas a agregar la partícula tú después de un verbo modal. Ejemplo. He should go to the doctor. Eso es lo correcto. ¿Sí? Puedes notar. Después de los verbo modales, los verbos que siguen no tienen la partícula tú. Número cuatro. Cuando los usamos en negaciones, les vamos a agregar la palabra not o la contracción n' t. ¿Ok? Ejemplo. I shouldn't be here. Yo no debería estar aquí. Con apóstrofe. Acá. I should not be here. Significa lo mismo. Yo no debería estar aquí. La que más te recomiendo siempre que utilices va a ser las contracciones. Ya que son las más comunes en la lengua inglesa. Especialmente cuando hablan. Muy bien. Por último. Cinco. Cuando preguntamos, los vamos a colocar antes del sujeto de la oración. ¿Ok? Va a ser eso siempre. Ejemplo. Could you repeat please? Podría repetir, por favor. ¿Ok? Es una pregunta. Por lo tanto, el verbo modal o el auxilio lo estamos poniendo antes del sujeto de nuestro denunciado. Y estas son las cinco reglas que tienes que tener muy en mente cuando estés utilizando los veros modales. Vamos a ver específicamente uno por uno. Y vamos a empezar con el verbo can. ¿Qué significa can? Bueno, can significa poder de habilidad. ¿Sí? Debes tener eso en mente. Poder de habilidad. Ejemplo. Daniel can play the piano very well. Daniel puede tocar el piano muy bien. Eric can speak English. Eric no puede hablar inglés. Can you drive a car? Puedes conducir un coche. Los tres ejemplos que te estoy poniendo aquí se refieren a poder de habilidad. Por lo tanto, se utiliza el piano. ¿Ok? ¿Qué sucede con el may? El may también significa poder, pero es poder de posibilidad. ¿Ok? Este otro modal lo vamos a utilizar cuando estemos hablando de posibilidad. Ejemplo. It may rain in the afternoon. Puede que llueva en la tarde. May I use your office for a few minutes. ¿Puede utilizar tu oficina por algunos minutos? You may find him in his office. Puede que lo encuentres en su oficina. ¿Ok? Entonces, may también significa poder, pero cuando hablamos de posibilidad, no de habilidad. De posibilidad. ¿Ok? Muy presente tenemos que tener eso. También para permisos vamos a utilizar estos tres. Cuando se trata de pedir permisos podemos utilizar el can, el could o el may. Ejemplo. Can I use your computer? Could I use your computer? May I use your computer? ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Bueno, el can es más informal. ¿Ok? Lo vamos a utilizar cuando estemos tratando con un amigo. El could es más formal y así inclusivamente. Del can hacia arriba va aumentando la formalidad. Can, could, may. ¿Ok? Siguientes verbos modales. Could. ¿Qué significa el could? Bueno, could significa poder de habilidad también igual que can, pero para cuando hablamos del tiempo pasado. Ejemplo. Daniel could play the piano since he was a kid. Daniel podía tocar el piano desde que él era un niño. Eric could run very fast. Eric podía correr muy rápido. Could you help me please? Podrías ayudarme, por favor. ¿Ok? Entonces, el could significa habilidad. Es poder de habilidad para el pasado. ¿Ok? O para cuando queremos expresar mucha cortesía. Might significa también poder de posibilidad. Ejemplo. It may rain in the afternoon. It may rain in the afternoon. Tanto might como may. Ambos significan poder de posibilidad. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? El may, el primero, significa entonces que hay mayor posibilidad. Mayor probabilidad de que algo suceda. Es decir, hay mayor probabilidad de que llueva en la tarde. Y el might también significa probabilidad, pero es menor. La diferencia entre uno y otro es que uno en uno existe más posibilidad de que algo ocurra. Siguiente verbo modal. Must. ¿Qué significa must? Significa deber. De obligación y de certeza. Ejemplo. I must finish my homework. Debo terminar mi tarea. Passengers must wear seatbelts. Los pasajeros deben ponerse sus cinturones de seguridad. You must be tired after your hard work. Debes estar muy cansado después de tu trabajo, algo. ¿Ok? Como puedes notar, ¿sí? El más que estamos utilizando aquí se refiere a deber de obligación, ¿sí? O cuando estamos seguros de algo. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizarlo solamente cuando se trate de este tipo de deber. A diferencia del chul. Chul también significa deber, pero de sugerencia. Este lo vamos a utilizar, este verbo modal lo vamos a utilizar cuando estemos sugiriendo algo. Veamos los tres ejemplos. You should go to the doctor. Deberías ir al doctor. She should look for another job. Ella debería buscar otro trabajo. You shouldn't be here. No deberías estar aquí. Como puedes ver en los tres ejemplos, estamos utilizando el chul a manera de sugerencia. ¿Ok? Estamos sugiriendo algo. Por lo tanto, esa es la principal diferencia entre estos dos verbos modales. Must y cheat. Hablando de ambos grupos de verbos, tanto los modales como los auxiliares, que tienes allí algunos ejemplos, puedo decirte que van a seguir la ley universal de la que te hablé en los otros tutoriales. Ejemplo, todos los tiempos en inglés. ¿Ok? Los vas a dominar con esta ley universal. Bueno, estos verbos modales y auxiliares en inglés siguen la misma ley universal. ¿Ok? La cual dice que primero, cuando vas a firmar, primero vas a utilizar un sujeto, después del sujeto vas a colocar un auxiliar, después un verbo en presente, ¿sí? Y al final los complementos. ¿Sí? Recuerda que esta ley universal se complementa con las otras dos. La dos dice que cuando negamos en inglés, aumentamos el not al auxiliar o al verbo modal. ¿Sí? O la contracción N apostrofete, como te lo dije. Número tres, cuando preguntamos, colocamos el auxiliar antes del sujeto, ya sea el auxiliar o el verbo modal. Que es lo que te dije. Ejemplo, si quisiéramos traducir estos tres enunciados. La primera es una afirmación. ¿Puedo hablar tres idiomas? De acuerdo con la ley universal, primero tienes que preguntar ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el que puede hablar tres idiomas? Bueno, el sujeto es yo. Esto es lo primero que debes poner. Después sigue el auxiliar. En este caso, estamos hablando de poder. Entonces, vamos a utilizar un verbo modal que es ¿Quién? ¿Ok? Después del auxiliar dice que va el verbo en presente. ¿Cuál es el verbo en presente? Hablar. ¿Sí? Es speak. Y después el complemento que es three languages. La siguiente se trata de una negación. ¿Por qué razón? Porque tenemos un no. Ejemplo, no deberías estar aquí. Por lo tanto, entonces, nuevamente, vamos a iniciar primero con el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Después sigue el auxiliar, nada más que lo vamos a poner negativo. ¿Sí? De acuerdo con la regla número dos. Lo vamos a poner negativo. ¿Yu chiden? ¿Sí? Ahí tienes el auxiliar o el verbo modal negativo. ¿Sí? Con la contracción. Después sigue otra vez el verbo en presente y complemento. ¿Yu chiden? ¿Vigila? Así es como empezamos a hablar inglés. Así es como empezamos a estructurar, siguiendo estas sencillas reglas que te estoy dando. Por último, tenemos una pregunta. Y esa pregunta vamos a tener en consideración la primera con la tercera, que se complementa. Cuando preguntamos, colocamos la auxiliar antes del sujeto. Entonces, como estamos hablando de poder, podrías, vamos a utilizar el could, es el primero que vamos a poner. Después es el sujeto, you. Después verbo en presente, help y los complementos, me. Could you help me? ¿Podrías ayudarme? De esta manera es como empiezas a estructurar y de estas maneras es como empiezas a formar enunciados correctos en esta lengua extranjera. Muy bien, a continuación vamos a continuar hablando de los verbos modales y los verbos auxiliares en inglés. Y vamos a ver cuáles son los siete usos principales en los que vamos a utilizar estos dos grupos. Primeramente debes de conocer todos los auxiliares en inglés, que son los siguientes. Am, are, is, was, were, have, at, shall, should, would, will, may, might, can, could, must, do, did. Estos son todos los auxiliares en inglés. Es la columna vertebral de la lengua inglesa. Muy bien, y los siete usos en los que vamos a utilizar correctamente estos verbos modales y auxiliares son los siguientes. En uno, para construir tiempos y modos verbales. Dos, en respuestas cortas. Tres, con sol y ide. Cuatro, para evitar repetición. Cinco, con eco questions. Seis, con tag questions. Y siete, para mostrar énfasis. Vamos a ir viendo uno por uno para que te quede muy claro este tema y jamás te voy a olvidar. Primeramente vamos a ver el primero. Lo utilizamos, estos verbos modales y auxiliares, para construir tiempos. Ejemplo, como puedes ver, el verbo y el complemento son los mismos. Ok, lo único, el sujeto también, lo único que estoy cambiando aquí son los auxiliares. I don't read much, I didn't read much, I won't read much, I wouldn't read much, I haven't read much, I hadn't read much. Ok, acá cambiamos la pronunciación solamente. Bien, ¿qué es lo que dice? Acá, como es auxiliar de presente, dice, no leo mucho. Acá es auxiliar de pasado, entonces dice, no leía mucho. Acá es auxiliar de futuro, no leeré mucho. Acá también, no leería mucho. Acá, este es el auxiliar de presente, perfecto. No he leído mucho. Acá, auxiliar de pasado, perfecto. Yo no había leído mucho. Entonces, los auxiliares, el primer uso que tienen es que nos ayudan a construir tiempos verbales. El siguiente uso tiene que ver con respuestas cortas. Ejemplos, los siguientes. En inglés, la mayoría de las preguntas que te hagan y que inician con un auxiliar, las vas a responder con ese mismo auxiliar y con una respuesta corta. Ok, tienes que tener mucho cuidado con qué auxiliar te están preguntando y con eso respondes. Ejemplo, do you like chocolate? ¿Te gusta el chocolate? Si te gusta, dices, yes, I do. Si no te gusta, dices, no, I don't. Esas son las respuestas cortas. ¿Qué significa, yes, I do? Bueno, yes, I do significa, sí, sí, me gusta el chocolate. No, I don't. No, no me gusta el chocolate. Y ya no tienes por qué repetirlo. Ok, siguiente. Did you do your homework? ¿Hiciste tu tarea? Si la hiciste, dices, yes, I did. No, I didn't. Siguiente. Would you like to go to the movies? ¿Te gustaría ir al cine? Yes, I would. No, I wouldn't. Siguiente. Is she your sister? Yes, she is. No, she isn't. Are they from Canada? Yes, they are. No, they aren't. Was Adrian at school? Yes, he was. No, he wasn't. Can she speak Spanish? Yes, she can. No, she can't. Will you go to the party? Yes, I will. No, I won't. Ok. Fíjate y pon atención que estoy respondiendo con el mismo auxiliar que me preguntan, ¿sí? Ay, coincide la auxiliar con el que me preguntan y con el que respondo y de acuerdo también con la persona, ¿ok? Te gusta el chocolate, hiciste tu tarea, te gustaría ir al cine, es ella tu hermana, son ellos de Canadá, estuvo Adriana en la escuela, puede ella hablar español, irás a la fiesta, ¿ok? Porque nota que tiene que haber esa concordancia con el auxiliar y el verbo modal o verbo modal con el que te preguntan, con ese respondes, ¿sí? Atendiendo también al sujeto que estás utilizando. El siguiente uso tiene que ver con so and neither. Y estas dos palabras, so and neither, las vamos a utilizar para estar de acuerdo con alguien, ya sea algo positivo o algo negativo. Ejemplos. Los siguientes. I will go to New York next month, dice, iré a Nueva York el próximo mes. Cuando tú utilices el so, quedaría así, so like, ¿qué significa? Yo también, yo también iré a Nueva York el próximo mes. Ok. I am very happy with you, estoy muy feliz contigo, so am I, yo también. Ok. Entonces, como puedes ver, estamos utilizando estas estructuras para estar de acuerdo con esta persona, ¿sí? Y está habiendo nuevamente una misma concordancia con el auxiliar y con el so. El auxiliar que utilizan acá y el auxiliar que utilizamos nosotros. Es el mismo, ¿sí? Ejemplo. Ana likes chocolate cake. A Ana le gusta el pastel de chocolate. So do I. A mí también. Ok. Aquí como está en presente, entonces utilizo el auxiliar en presente. Acá. Javier played chocolate professionally. Javier jugó soccer profesionalmente, ¿sí? Como el tiempo identificado, aunque no hay un auxiliar o un verbo modal aquí, pero identificamos en qué tiempo está el verbo, está el pasado. Por lo tanto, utilizo el auxiliar del pasado. Y digo, so did my brother. También mi hermano jugó fútbol profesionalmente. My cousin can speak Italian. Mi primo puede hablar italiano. So can my father. Mi papá también. Ok. Es obvio que existe una forma mucho más corta que es decir me too. Ok. En este caso. Muy bien. Veamos otros ejemplos. Estos cuatro ejemplos que siguen son ejemplos negativos. I can't play the guitar. Cuando son negativos, entonces vamos a utilizar este otro. Esta otra palabra que es neither o neither. Tiene dos pronunciaciones, la que quieras. Neither can I o neither can I. ¿Qué significa? Yo tampoco. Estos cuatro significan yo tampoco. Ok. I don't smoke, neither do I. Tampoco yo. I didn't sleep well, neither did I. I will not pass the semester, neither will I. Ok. Ambos significan. Si te das cuenta, en ambos estamos de acuerdo con la persona que está hablando. ¿Sí? Nada más que acá de acuerdo con algo positivo y acá con algo negativo. Ok. Por lo tanto, eso es lo que tienes que tener mucho en consideración. Mucho en consideración. Y aquí estoy utilizando el sujeto I para decir yo tampoco. Pero si quiero decir, dice, no puedo, I can't play the guitar. No puedo tocar la guitarra. Y si yo quiero decir, tampoco Elsa. Entonces digo, neither can Elsa. Ok. El sujeto lo puedes cambiar. Son estructuras que las puedes ir modificando. Muy bien. Seguimos con el cuarto uso de los verbos modales y auxiliares. Y los utilizamos para evitar repetición. Veamos estos tres ejemplos. Primero. I will go to New York next month, but my family won't. Dice, iré a Nueva York el próximo mes. Pero mi familia no. No irá a Nueva York. Ok. ¿Por qué se utilizan para evitar repetición? Bueno. Porque ya para evitar decir otra vez to New York next month, solamente decimos my family won't. El won't ya nos está evitando repetir esto. Siguiente. My cousin can't speak Italian, but I can't. Mi primo puede hablar italiano, pero yo no puedo hablar italiano. Ok. Solamente me quedó I can't. Y ya se evitamos repetición acá de decir hablar italiano. Siguiente. I didn't do my homework. No hice mi tarea. I did. ¿Sí? Cuando decimos yo sí. ¿Qué significa esto? Estamos evitando repetición. Si alguien nos dice I didn't do my homework. No hice mi tarea. Y alguien dice I did. Dice yo sí hice mi tarea. Entonces aquí estamos evitando decir I did do my homework. Ok. Solamente con el tarea. Por eso la razón es que los utilizamos para evitar repetición. Siguiente uso de modales y auxiliares es el siguiente. Echo questions. ¿Qué significa echo questions? Son preguntas echo. O sea, literalmente dice preguntas echo. Por ejemplo. They are brothers. Ok. They. My friends don't eat meat. Don't they? Mary got married last week. Dice yo sí. Si puedes ver por qué son echo questions. Porque se refieren a, hacen echo a lo que nos dijeron acá atrás. Ejemplo. Ellos son hermanos. Y acá decimos they. Significa en serio. My friends don't eat meat. Mis amigos no comen carne. Don't they? Significa en serio no comen carne. Mary got married last week. Mary se casó la semana pasada. De ye. En serio. Ok. Ambos significan como en serio. ¿Por qué son echo questions? Porque hacen echo o una repetición de lo que están hablando anteriormente. El sexto uso de estos veros modales y auxiliares se refiere a question tags. En español no tenemos algo equivalente a, pero en inglés existe. Y vamos a ver a qué se refiere. Es algo muy parecido al echo questions, pero con alguna diferencia. Ejemplo. You are from Canada. She can't play the piano. It is a beautiful day. Tú eres de Canadá. Ella puede tocar el piano. Es un hermoso día. Las question tags que podemos hacer para estos enunciados son las siguientes. Aren't you? Can't she? Isn't it? Ok. ¿Qué sucede con estas question tags? Bueno. Normalmente cuando la entonación va hacia abajo. Sí. Estamos como que esperando solamente confirmación. Ejemplo. You are from Canada. Aren't you? Decimos. Es de Canadá. ¿Verdad? Siguiente. She can't play the piano. Can't she? Ella puede tocar el piano. ¿Verdad? Siguiente. Eres a beautiful day. Isn't it? Es un día hermoso. ¿Verdad? Como puedes notar, la entonación fue hacia abajo. Por lo tanto, solamente necesitamos que nos confirmen. ¿Ok? Sin embargo, si la entonación en las question tags la hacemos hacia arriba, entonces verdaderamente es una pregunta que queremos que nos responda. Ejemplo. You are from Canada. Aren't you? ¿Eres de Canadá o no? Ok. Siguiente. She can't play the piano. Ella puede tocar el piano. Can't she? ¿O no puede tocarlo? Siguiente. Eres a beautiful day. Es un día hermoso. Isn't it? ¿O no? Ok. Entonces, cuando entonamos hacia arriba, necesitamos que nos digan si es cierto o no es cierto. Y cuando es hacia abajo, solamente que nos confirmen. Muy bien. Y ya para finalizar este tutorial, vamos a ver el último uso de este tipo de modales o auxiliares. Y es para mostrar énfasis. Vamos a ver estos dos ejemplos. Vamos a ver estos dos ejemplos. You didn't come to school yesterday. Dice, no viniste a la escuela ayer. Ok. Entonces decimos, I did come to school. ¿Sí? Utilizamos el dit para dar énfasis y decir, no, yo sí vine a la escuela. I did come to school. Siguiente. Cuando nos dicen, you don't eat meat. Tú no comes carne. Y tú dices, I do eat meat. No. Sí. Yo sí como carne. Por lo tanto, entonces, cuando utilizamos estos auxiliares de esta manera, los utilizamos con el objetivo de dar énfasis en lo que nosotros estamos diciendo. Muy bien, amigos, de mi parte esto ha sido todo por este tutorial. Espero haya quedado claro este tema de verbos modales y auxiliares en inglés, que es un tema muy, pero muy importante. Como siempre, lo único que te pido es que compartas ese tipo de material con tus amigos, que te suscribas a mi canal, me dejes algún comentario y que actives la campanita de manera que cada que suba otro tutorial pueda llegarte directamente. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.